Universitario de Los Andes, Elvis Rivas, nuestro corresponsal, nos ofrece los detalles. Gracias Estudio por este contacto informativo. La Fundación Solidario con Venezuela realizó este operativo en beneficio del Hospital Universitario de Los Andes, específicamente del área de neurocirugía, la cual necesita tres equipos fundamentales para realizar las operaciones, las intervenciones quirúrgicas en esta área de este principal centro asistencial. Hay tres aparatos obsoletos y los pacientes están sufriendo en los pisos porque no tienen cómo realizar sus operaciones. Hay mucha gente sufriendo. Queremos solucionar el problema de estos aparatos para el Hospital Universitario de Los Andes. Porque nosotros queremos lograr la adquisición de los tres equipos básicos de neurocirugía, que son el cronotomo neumático, las fresas autobloqueantes y el aspirador ultrasonico necesario para poder aligerar la cirugía de estos pacientes. Recuerden que cada minuto cuenta. Todavía nosotros estamos trabajando con tecnología de hace 20 años y pensamos que por la dignidad de nuestra comunidad merideña, es necesario que nosotros trabajemos con tecnología de punta. La Fundación Primeros Auxilios, conjuntamente con Solidarios con Venezuela, en apoyo al servicio de neurocirugía, están organizando una obra de teatro para recoger fondos y apoyar el servicio de neurología. La obra de teatro se va a llevar a cabo el 16 de julio en el Colegio de Médicos. Todos los fondos que se recogerán en esa obra de teatro van directo al servicio de neurocirugía en apoyo para la compra de los equipos que se necesitan en el servicio. Estima necesario recaudar más de 100 mil dólares para poder adquirir estos equipos debido a que los médicos del área de neurocirugía operan con tecnología de hace más de 20 años. Con esta información retornamos a los estudios. Agradecemos a nuestro corresponsal en el Estado de Mérida por este reporte y agradecemos también su participación, que para nosotros es muy importante a través de nuestras plataformas digitales. Su reporte nos escribían también por allí a través de Instagram. Mayor atención en las vías de los guayos, específicamente esto es en Carabobo, en la zona de Buenaventura. Gracias por su reporte, pero necesito hacer una invitación antes de irme, antes de despedirme de esta emisión. Y es que este próximo 24 de junio, escuche bien, se celebra la fiesta de San Juan Bautista, una festividad cristiana que conmemora, por supuesto, el nacimiento de San Juan. Y en Noticias Globovisión Regiones, nosotros vamos a estar llevándoles a ustedes los detalles de este maravilloso evento. Por eso les dejo, a propósito de esta invitación, este trabajo especial para que usted conozca un poco más de San Juan.